Segundo de Chomón empezó coloreando películas y acabó siendo junto a Georges Méliès pionero del cine fantástico. Pero mientras que la figura de Méliès es reconocida en todo el mundo, Chomón sigue siendo un gran desconocido. Trabajó en Francia e Italia con las mejores productoras del momento. Fundó en Barcelona la primera productora de cine del país y realizó más de 400 películas, de las cuales apenas quedan algunas copias. Esta es la historia. Segundo Víctor Aurelio Chomón y Ruiz, nació en Teruel en la calle Chantría, número 6. Su padre Isaac Chomón era de Miranda de Ebro, ejercía como médico militar y era descendiente directo de Henri de Chomón, tercer hijo de Hugo de Francia muerto en las cruzadas, en 1130. Su madre, Luisa Ruiz, era de Calamocha. Segundo cursó sus primeros estudios en su ciudad, pero Teruel se le quedaba pequeño. Llegó a Barcelona para estudiar ingeniería y aquí se apasionó por la fotografía, afición que le había inculcado su padre. Tenía las vistas puestas en París, el centro del mundo, el lugar donde ocurrían todas las cosas. Llegó en 1895. Tenía 24 años y aún no sabía que en menos de un año los hermanos Lumière iban a presentar su invento, que iba a cambiar toda su vida. En un teatro de Pigal conoció a su esposa, Julien Alexandra Mathieu, artista de la compañía de variates de la Bella Otero. Segundo y Julien tuvieron un hijo, Robert. Tras su llamada a filas para luchar en la guerra de Cuba, Segundo volvió a París a finales de 1899, donde Julien estaba empezando a actuar para algunas películas y trabajaba para el taller de Madame Tullier, para alimentar a su hijo. Se dedicaba a pintar con anilinas de colores los fotogramas para Star Films, la productora de Joss Melier. Fue así como gracias a su esposa, Segundo de Chomón, entró también a trabajar como iluminador de fotogramas. Al estar en contacto con el celudoide, fue descubriendo cómo Melier hacía sus trucajes. El trabajo de coloreado era muy tedioso. Para facilitarse el trabajo, ideó un sistema a base de plantillas que acortaba el proceso de pintado y mejoraba la precisión. Al poco tiempo, paté, paté, todo el invento de Chomón. Paté color. A principios de siglo, paté y Melier controlaban la naciente industria del cine mundial y luchaban por su hegemonía. Pero mientras que los hermanos paté entendían el cine como una nueva industria con mucho potencial, Melier tenía una idea más artesanal. Mientras la mayoría de cineastas estaban filmando estampas de la vida cotidiana, Melier y Chomón se encerraban en sus estudios. Estaban más interesados en desarrollar el lenguaje cinematográfico a base de trucajes para ofrecer fantasía, magia. Para competir contra Melier en las películas de fantasía, los paté necesitaban saber cómo conseguía aquellos efectos. Pensaron en Chomón, que justamente acababa de ser despedido por Melier. Le compraron sus películas y con ellos participó en más de 150 producciones como realizador y operador de cámara. En 1901, el matrimonio Chomón-Mathieu decidió trasladarse a Barcelona para abrir aquí el primer estudio de coloreado de películas de la ciudad. Se instalaron en la calle Poniente número 2, hoy calle Joaquín Costa. Coloreaban, traducían películas y grababan vistas panorámicas, documentales para los paté. Participó en espectáculos modernistas con su amigo Adriagual, que incorporaban el cine a otras manifestaciones artísticas en la Sala Marsén, que Gaudí había decorado. Con el pintor Luis Granet grabó Visiones musicales, que aunaba cine, música y declamación. Y con Joan Fusté, el heredero de Casa Pruna, película que inauguró el género de persecución en España. Realizó películas cortas inspiradas en los cuentos de Calleja, como Pulgarcito y Gullivert en el País de los Gijantes. Y choque de trenes, combinando imágenes reales y maquetas, y donde perfeccionó la doble impresión y la grabación fotograma a fotograma, lo que hoy llamamos stop motion. Fue uno de los pioneros de los dibujos animados. En 1903 empezó a colaborar con los representantes de Paté en Barcelona, Luis Macalla y Albert Marro, el propietario del Café Concert de la calle Conde del Asalto. Con ellos fundará la primera productora española, Macalla y Marro. Para Paté trabajó como técnico operador filmando La Barba Rebelde, El Buceador Fantástico o La Obsesión del Oro. Tras la muerte de Macalla se cerró la productora. Marro se asoció con los hermanos Baños para fundar Hispano Films. Los Chomón se instalaron nuevamente en París al ser fichado segundo por los Paté, la productora más importante del mundo, y monopolizaba la venta de celuloide virgen. Mientras que Melié empezaba su declive hasta acabar como kiosqueo de juguetes y golosinas. Los Paté también ficharon al director del Momento, Ferdinand Checa, como hombre de confianza de los estudios. Chomón estaba a cargo de los trucajes, ya que conocía todos los secretos de Meliés que él iba perfeccionando. Volvió a España esporádicamente para rodar la boda de Alfonso XIII, que se vendió a medio mundo. Pero él ya estaba muy integrado en los estudios de Paté en Vincennes. Estaba colaborando con Checa en su segunda versión de Vida y Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, cuando para una escena interior se le ocurrió unir dos patinetes para situar encima la cámara y desplazarla. Fue la primera vez en la historia que se utilizaba el travelling en interiores. En cada una de sus películas iba desarrollando nuevas técnicas, como la utilización de la luz para dar más expresividad a las escenas. En Alar de Equilibristas de 1908, grabó a los actores con tomas cenitales para fingir números de circo imposibles. Ese mismo año grabó películas en las que iba desarrollando técnicas de animación con objetos, dibujos o muñecos de arcilla. Escultor moderno, mariposas japonesas, la mansión encantada y ya en 1909, el teatro eléctrico de Bob y el sueño de los pinches. El hotel eléctrico fue su obra maestra. Segundo y su esposa interpretan a un matrimonio hospedado en un hotel donde la electricidad permite que los objetos trabajen por sí mismos. En 1911, Chomón vuelve a Barcelona para abrir la productora Chomón, Fusté y contratistas de Peté Frère, con Joan Fusté, el empresario del cine Maravilla del Paralelo. Los estudios de grabación estaban en la hoy Gran Vía 347. Su contrato con la firma francesa los comprometía a la explotación en exclusiva de los films de Paté a cambio de suministrarles material. Grabaron en total 37 cintas de temas costumbristas y adaptaciones de sainetes y tarzuelas hasta que se pelearon. Chomón entonces se quedó sin estudios de grabación y siguió trabajando como concesionario para Paté al margen de la productora grabando vistas panorámicas. Pronto los Paté salieron en su auxilio. Le montaron unos estudios de una productora suministrada, la Ibérico, para la que rodó 11 quintas. En 1914 Barcelona tenía unos 140 cines. Era una de las cinco ciudades del mundo con más salas. Aquí llegaban las últimas novedades de París. Y desde aquí se exportaban las películas y se distribuían al resto del país. Viajó a Turín contratado por Itala Films, la productora de Giovanni Pastrone, para trabajar como director de trucajes y primer operador de la superproducción Caviria. Los escenarios eran espectaculares, como nunca se habían visto. Chomón utilizó vías para sus travellings. Ganaba mil liras al mes, cuando los operadores mejor pagados apenas cobraban 150. La guerra mundial estaba paralizando la industria del cine europeo. Los estudios de Itala Films acabaron convertidos en un hospital. Segundo, siguió colaborando con Pastrone hasta el fin de la guerra. Después se desvinculó de él para colaborar por un breve tiempo con Luciano Albertini, uno de los grandes artistas del circo de la época. En 1923 estaba colaborando con el ingeniero Ernst Sollinger para desarrollar un sistema de cine en color que fue galardonado con la medalla de oro de la Exposición Internacional de Fotografía y Cinematografía de Turín. Su siguiente trabajo fueron los efectos especiales del marxiste en los infiernos, de Guido Vignón. Abel Gans, que ya lo conocía de hacía unos años, lo contrató para su Napoleón. Y con Benito Perojo colaboró en el negro que tenía el alma blanca, en la secuencia onírica donde con Chapitre sueña con un gigantesco simio. En Barcelona la industria del cine ahora estaba en decadencia. La burguesía no estaba interesada en un negocio tan inestable. Además, desde la subida al poder de Miguel Primo de Rivera, los centros cinematográficos estaban desplazando a Madrid y Valencia. Chomón estaba desarrollando un sistema de color por tricomía en Marruecos cuando cogió una pulmonía que lo llevará a la tumba nada más volver a París. Fue enterrado en el cementerio de Pantain y al no ser renovado el contrato de cinco años de la sepultura fue a parar a la fosa común. En el año 2021 se ha celebrado el 150 aniversario de su nacimiento y muchas filmotecas están reivindicando la figura de Chomón como un pionero fundamental de la historia del cine. Como complemento a esta historia queremos recomendaros dos vídeos de nuestra serie Los cines de nuestra infancia y el vídeo sobre Fructuos y Alabert. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!